de la región, sus incentivos y el equipo multidisciplinario que tiene el Valle para ellos, con el patrocinio de Café Águila Roja, el Valle de Oro Paralímpico. Hace 44 años el caleño Pedro José Mejía inició la historia paralímpica de Colombia. En Holanda ganó la primera medalla de oro, hazaña en paranatación que destacaron los medios como un campeón sin limitaciones. En esa noche especial, la final de los 100 metros pecho, en los Juegos Paralímpicos de Holanda 1980, pues hombre, es un recuerdo que todavía celebramos y recordamos cada vez que hay Juegos Paralímpicos. Hoy el camino de dorado que abrió Pedro José Mejía para Colombia, arroja en 12 participaciones paralímpicas, 13 medallas de oro, 22 de plata y 40 de bronce. O sea, lo que tenemos que entender es si ese proceso termina ahí o si ese proceso continúa y para continuar se necesitan nuevos deportistas, mucho más entrenamiento, más presupuesto. En París 2024, Colombia compitió con 78 paraatletas, 26 de ellos fueron vallecaucanos, fruto del programa Valle Oro Puro que inició en 2016. Nunca había ganado unos Juegos Paranacionales, no existía esa oportunidad de tener una representación significativa en los deportistas, con ello digo es que se les reconociera su esfuerzo, su dedicación a sus entrenamientos y a sus buenos resultados. Para las medallistas paralímpicas Erika Castaño y Lady Chica, en París 2024 se ratificó el exitoso trabajo multidisciplinario de Indervalle, con 41 entrenadores, 7 biomédicos y 7 metodólogos para los 656 paraatletas. Tenemos el apoyo económico que nos brinda la región también mensual por el número de medallas de oro que se aporten en Juegos Nacionales y en los diferentes eventos que se van dando durante el ciclo, tenemos también el apoyo de las becas para estudios. Desde el 2017 he contado con el apoyo de ellos, tanto monetario como en implementación, ahora para los paranacionales nos dieron implementación, entonces el apoyo ha sido total. En la historia de los 19 podios paralímpicos Vallecaucanos están Edilson Chica y Diego Meneses, quienes consideran se pueden multiplicar los resultados con nuevos escenarios e implementación. Por ejemplo, que no tenemos un escenario fijo, sino que nos toca que estar dependiendo de la disponibilidad de los escenarios, pues porque son escenarios de otros deportes. Digamos, tenemos una jabalina que una jabalina, entramos con una jabalina que vale 500 mil pesos y vamos y competimos que una vale 40 millones de pesos, se siente la diferencia y no por el valor, pero sí es por el material y la forma que lo hacen. El Valle del Cauca también se destaca con el caleño Julio César Ávila, dos veces reelegido como presidente del Comité Paralímpico y quien celebra el proyecto del Centro de Alto Rendimiento para Cali. Creo que allí podríamos estar concentrados, mejorando técnicamente todos los atletas, podríamos tener eventos, podríamos hacer desarrollo deportivo, podríamos hacer detención de talento, o sea, empezar a identificar atletas jóvenes en deportes que de pronto no somos tan fuertes como el parabámbito, la parasgrima, el tenis de mesa. Con el programa Valle Oro Puro, los paratletas de la región rompieron barreras y hoy reinan en Colombia como los actuales bicampeones de los Juegos Deportivos Paranacionales.